En el tema que me toca exponer, creo que va a ser una continuación de muchas cosas que ha hablado el doctor Zubi, tiene que ver con la inclusión de diferentes cláusulas que facilitan la demandabilidad de los estados extranjeros en jurisdicciones diferentes a la propia. Y por supuesto vamos a hacer particular referencia a la situación de Argentina que es la que conozco. Junto por eso, digamos, también ver la otra parte, lo que es la protección de los bienes. Cuando uno está sujeto a demandabilidad, además tienen una especie de reaseguro respecto de la propiedad del estado. Y lo primero que creo que es interesante marcar es por qué se da esta demandabilidad, por qué un estado acepta ser demandado en países extranjeros como ha pasado el doctor Zubi contaba en el caso de Huerto Uber y otros similares. Yo creo que es una situación bastante lógica cuando un estado sale a competir con sus bonos en un mercado internacional, un mercado de capitales internacional. Situación que, como todos sabemos, empezó a desarrollarse mucho más en la década del 80, cuando un montón de países se suman a la economía de mercado y todos quieren conseguir dinero de los inversores. Hay una gran oferta de bonos, una gran oferta de deuda y los inversores quizás no son tantos. Entonces, lo que hacen los estados es ofrecer mejores condiciones, ofrecer diferentes beneficios para ese inversor, para esos inversores que pueden estar interesados en adquirir bonos, en prestarles dinero, por decirlo de esta manera. ¿De qué manera entonces un estado ofrece mejores condiciones que sus competidores? Lo primero es bastante lógico, ofrece mejores tasas de interés. Esto es bastante sencillo. Si un bono paga un 10% y no un 2%, como es habitual en la deuda de Estados Unidos, un 1%, ese bono tiene más opciones de ser comprado, más puede generar un interés un poco mayor del inversor. Junto con esto, hay dos cláusulas que se incorporan en la edición de los bonos que tienden a favorecer al inversor, al darle una mejor perspectiva, que es primero la prórroga de jurisdicción y segundo la renuncia a invocar la defensa de inmunidad soberana. Esto lo que implica entonces es que en casos de controversia, en casos que el estado no cumpla con sus obligaciones o haya algún tipo de diferencia, primero la inversor puede demandar en sus propios tribunales lo cual indica que la inversor puede recurrir a un sistema procesal que conoce, a jueces que le son conocidos y a abogados, que hablan su mismo idioma. Es la dificultad que se presenta para Argentina que tiene que lidiar al extranjero en condiciones diferentes a las que conoce habitualmente. Junto con esta prórroga de jurisdicción, esta cesión temporaria que se hace de la capacidad resolitoria de humanos extranjeros, también se renuncia a la defensa. La inmunidad de jurisdicción es una defensa procesal que tiene un estado. Basada en la soberanía, como dijo el doctor Subin, esta igualdad entre pares, esta idea es que entre pares no hay imperio. Así como es un derecho soberano del estado, la interés de inmunidad procesal, la inmunidad de jurisdicción, también es un derecho renunciarla, que es lo que hace un estado habitualmente en lo que es la colocación de deuda pública. Y en esto, saliendo ya de la parte descriptiva teórica, es una herramienta que Argentina ha utilizado muchísimo. En gran parte de todos los juicios que nosotros vemos, todos los litigios que vemos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, tienen que ver con la utilización de estas dos herramientas. Haber cedido la jurisdicción, haber prorrogado la jurisdicción en tribunales extranjeros y haber renunciado a invocar la inmunidad de jurisdicción. Y es algo que, como les decía, sí son realmente y que todavía hoy se sigue haciendo. Si ustedes recordarán, ambos canjes de la deuda, año 2004 y 2010, se incluyeron cláusulas que establecían esto. Es una manera ordenada de dar por terminado una situación de fuente que teníamos hasta el momento, pero en ambas normas, en ambos decretos que establecen la abertura del canje, se establece entonces que Argentina renuncia a invocar la inmunidad soberana ante los tribunales ante los cuales prorroga jurisdicción, los estadounidenses. Y esto inclusive, digamos, como para mostrar un poco que es una herramienta que se ha ido utilizando, se incluye en el llamado tercer canje de la deuda que es el que habla del pago soberano local de la deuda externa. ¿Por qué? Porque en esa ley de pago soberano del año 2014, de fines de 2014, Argentina lo que ofrece son básicamente dos opciones. Primero ofrece el pago local de esa ley de condiciones que se establecen en la emisión de bonos. O si no, si el inversor, el tenedor de los bonos, no le interesa el pago en Argentina, lo que ofrece es el pago de acuerdo a la legislación francesa. Bonos emitidos conforme a la legislación francesa. Y anticipa también que en caso de controversia también va a emitir sus controversias en tribunales de Francia. Con lo cual esto marca que, digamos, si bien estas dos cláusulas son cuestionables, han traído muchos problemas y la experiencia argentina de los últimos 15 años muestra este problema que tienen las cláusulas, esta excesiva litigiosidad. Son disposiciones que se siguen utilizando, que son herramientas útiles para un Estado, por supuesto, siempre y cuando las cláusulas se utilizan de manera cautelosa, de manera razonable. El otro tema que quería referirme es la protección de los bienes. Así como Argentina ofrece litigar en países extranjeros, siempre ha incluido cláusulas de protección de sus bienes, de su patrimonio público, con algunas diferencias. Antiguamente los decretos de emisión de deuda hacían referencia términos muy generales a... Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución respecto de bienes de su dominio público, los activos del Banco Central, y otro tipo de cláusulas más, por lo general eran de 3 o 4 incisos de bienes que estaban enumerados. Hoy en día la enumeración alcanza entre 8 y 9 incisos, o sea que, como yo a veces lo planteaba, a medida que vamos teniendo juicios en contra, y embargo se encuentra Argentina va incorporando a continuación nuevas cláusulas de este bien no se puede tocar. Vamos aprendiendo de los errores, lo cual no está nada malo. Ahora, lo que, digamos, me parece interesante en la entrada respecto a esta protección que se hace de los bienes, que se enumera en las de los lineamientos de emisión de los bonos, son dos cuestiones. Primero si esa enumeración que se hace es taxativa o es enunciativa. Si uno dice que es taxativa, bueno, solamente Argentina protege los bienes que expresamente declara en las condiciones de emisión. Si dice que es enunciativo, no. Digamos, son meramente ejemplos de bienes públicos que Argentina protege. Por supuesto, esto no tiene una respuesta para darles. Mi opinión es que de acuerdo a la forma en que Argentina redacta los decretos, las disposiciones son taxativas. Además, es sujeto a interpretación esto porque en algunos casos ha tomado como meramente inunciativo. El otro planteo que se puede hacer es si esa enumeración de bienes que se hace es obligatoria para el juez. Un juez extranjero está obligado a decir, ok, estos bienes no los afecto porque Argentina dijo que no se podían afectar. De vuelta hay muchas interpretaciones posibles. Lo razonable es que si Argentina, en las condiciones de emisión de un bono, dice en caso de ejecución, estos bienes se pueden afectar, esas condiciones son conocidas y aceptadas por el inversor, por lo tanto después no podría ir contra esos bienes y el juez debería aceptar esta limitación. Pero de vuelta también es algo que está sujeto a criterio de cada uno de los jueces. Lo otro que quería comentar respecto de los bienes, que también en parte había sido mencionado por el doctor, y es que esta protección que se hace y todo lo que tenga que ver con tanto la unidad de jurisdicción como la discusión es netamente casuístico. Es una rama del derecho internacional que va avanzando caso a caso. Lo particular, lo interesante es que va avanzando con casos de derecho interno, con pequeños pasos que se van dando en el ámbito interno de los estados que de a poco van entramando una costumbre internacional. Después se establecerá la legislación interna como tiene Argentina, como tiene Estados Unidos y otros países, y también como después se va plasmando con el tiempo y con mucha paciencia en normas internacionales. La Convención de Naciones Generales del 24 es un reflejo de esta costumbre. Si bien nuestro rigor, por lo menos marca lo que hoy es la costumbre, al menos parcialmente, en esta materia. Ahora, esto que sea casuístico, esto que cada juez analiza el caso y determina si el Estado es demandable o si los bienes del Estado pueden ser ejecutados, también da lugar a muchos problemas. Y esto se ve en la jurisprudencia, digamos, y lamentablemente muchas veces también la jurisprudencia que destina Argentina en contra, porque inclusive respecto de cierta categoría de bienes que están tradicionalmente protegidos, hay diferencias en interpretación que hacen los jueces. Si uno se fija en las enumeraciones que hace Argentina y en las categorías tradicionales protegidas, la primera que aparece es la de las embajadas extranjeras, la propiedad o los bienes y las misiones diplomáticas extranjeras. Sin embargo, inclusive en esos casos hay alguna diferencia en la jurisprudencia. Analizando un poco el tema, por ejemplo, hay un caso famoso que es el de Franz Sedermaier contra la Federación Rusa, que además de haber ganado el tijo contra Rusia en este momento, viene persiguiendo el cobro a Rusia en diferentes tribunales extranjeros. En un caso planteado en la Corte Suprema de Suecia en julio del 2011, lo que pidió Sedermaier fue el embargo de un inmueble que tiene la Embajada Rusa en Estocolmo, que es un edificio de vivienda, digamos, de departamentos, que lo utiliza para la residencia de sus agentes diplomáticos. Ahora, aquí se descubrió en esta investigación respecto de esa propiedad, que así como residencia diplomáticos rusos acreditados en Estocolmo, también se adquiraba a algunos de esos departamentos a estudiantes de intercambio, que por un convenio de cooperación entre Rusia y Suecia iban a estudiar Estocolmo y residían en esa ciudad durante un tiempo. Bueno, la Corte Suprema de Suecia lo que hizo fue no aceptar el embargo sobre el inmueble, respetando la Convención de 1861, pero sí sobre las rentas que obtenía Rusia por el alquiler de esos departamentos. Esto a pesar de que la propiedad pertenece a la Embajada Rusa. O sea que ahí aparece, digamos, una diferencia dentro de una categoría tradicional, qué cosas sí se podrían embargar. El otro gran problema, y es lo que nosotros tuvimos el contacto directo con el caso Blasol, digamos, el contacto más cercano, es el de las cuentas bancarias de la Embajada, porque la Convención de Tina nos parece mencionado expresamente. Entonces ha habido casos en donde los jueces han dicho, esto sí se puede embargar porque no parece taxativamente marcado como un bien protegido. En el caso de Argentina, que ha sufrido algunos embargos o pedidos de paro, por lo menos, respecto a sus cuentas bancarias, en septiembre de 2011, en Francia, un pedido de NML, para ejecutar sobre bienes de la cuenta que venía a la Embajada Argentina, fue rechazado por la justicia francesa, que dijo que, si bien Argentina había renunciado a su unidad de jurisdicción, la renuncia a su unidad de ejecución tiene que ser expresa. No se puede presumir que aceptase el embargador por estos temas. Sin embargo, en forma paralela, contemporánea, en junio de 2011, la justicia verga, en primera instancia, admitió el embargo. ¿Por qué? Porque interpretando las condiciones de emisión de los bonos en Argentina, si esos bonos por los cuales NML había litigado y había obtenido sentencias favorables, entonces un tribunal verga consideró que Argentina también había renunciado a su unidad de ejecución y admitió el embargo sobre las cuentas de la Embajada Argentina en Bélgica. Esta decisión igualmente fue revocada por la Cámara de Apelaciones en Bélgica, unas meses después. Pero entonces, esto quiere decir que hay espacios, digamos, para analizar casuíticamente e inclusive estas cuestiones pueden llegar a ser cuestionadas por diferentes jueces. La doctora Realizaría había mencionado también el caso de la Fragata Libertad. Sabemos que un juez de primera instancia consideró que la Fragata Libertad no era un buque, digamos, público destinado a actividades militares, por tanto no estaba protegido. Decisión que fue contrariada, fue objetada por la propia Corte Suprema de Gana un tiempo después y obviamente por el Tribunal de Derecho del Mar. Y después para cerrar, quería mencionar un caso más que muestre un poco esta casuística que hay en los casos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Todos recuerdan que en el año 2002, la Corte Internacional de Justicia emite su sentencia en la demanda de Alemania por la violación de sus inmunidades jurisdiccionales, porque Italia había admitido tantos juicios contra Alemania como medidas restrictivas respecto de una propiedad que tenía Alemania Unitaria, Pilar Rigoni. En esta sentencia, en particular respecto de inmunidad de ejecución, lo que la Corte Internacional de Justicia determina es que esa propiedad alemana donde había un centro, hay un centro cultural alemán, un centro de cooperación entre ambos estados, establecidos por acuerdo bilateral, no podía ser objeto de medidas de ejecución. Un bien que estaba protegido, que al menos la Bela Constitucional de Unidad protegía Pilar Rigoni, ese inmueble, de medidas de ejecución de cualquier tipo. Si bien no estamos desarrollando el caso, uno supone que en ese centro cultural de cooperación se hacían actividades tradicionales como la difusión de la cultura alemana en Italia. Y esto fue entonces, como les decía, en febrero del 2012. En septiembre del 2012, en el caso Cambiazó de Álvarez contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Constituyoso Administrativo Universitario de la Ciudad recibe un caso y analiza un caso en donde se plantea la inmunidad de ejecución del Centro Cultural de la República de Chile en Buenos Aires. Y en esa decisión de septiembre del 2012, la Cámara posteña lo que determina es que en ese centro cultural se desarrollan actividades de gestión. Por lo tanto, es ejecutable. Unos pocos meses después de la división de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que tuvo en cuenta la Cámara posteña para decir esto? ¿Qué tipo de actividad se desarrolló en el Centro Cultural de Chile en Buenos Aires? Dice, se refiere a la sentencia, organización de conferencias, coloquios, espectáculos, conciertos y exposiciones, publicación e infusión de programas de información, catálogos y documentos, invitación y el recibimiento de investigadores, conferencistas y artistas. Para la Cámara posteña, este tipo de actividades eran actos de gestión. Por lo tanto, ese centro cultural era embargable. En mi opinión personal, bastante cuestionable, porque creo que hay que distinguir, por un lado, la actividad de promoción cultural de la entrada que se podía cobrar por esos espectáculos. Porque quizás no toda la actividad era gratuita, quizás en algunos casos se cobraba una entrada. Como pensó la Corte Suprema de Suecia en su momento, hay que distinguir, digamos, la actividad o el inmueble del producto que se obtiene por explotar comercialmente ese inmueble. Esto entonces, digamos, lo quería marcar con un breve punteo de casos de jurisprudencia, porque marca un poco que las cuestiones de inmunidad de jurisdicción y de institución son muy pacíficas y se van modificando permanentemente, inclusive al respecto de categorías que uno considera tradicionalmente protegidas, o casos en donde uno sabe o considera que el Estado jamás podría ser demandado. Bueno, esto va cambiando permanentemente. Lo que hoy es válido para un Estado, de acuerdo a su legislación interna, y lo que hoy dice la costumbre internacional, se puede ir modificando gradualmente. El otro punto que quería marcar, digamos, dentro del cierre, es que estas cláusulas que había mencionado al principio de prórroga de jurisdicción y de renunciar a la inmunidad de jurisdicción, renunciar a la defensa procesal, son válidas. En Argentina están habilitadas por la legislación, inclusive han sido convalidadas por la aprobación del tesoro, que han dicho que son perfectamente válidas en una noción restringida de inmunidad como se tiene hoy en día. Esto que se ha válido, lo cual no significa que se puedan utilizar en cualquier momento y de cualquier manera, son herramientas. Y como toda herramienta tiene que ser utilizada de manera razonable. Si uno utiliza indiscriminadamente estas renuncias, después lo que tiene como consecuencia es una litigiosidad enorme en el extranjero. Y por último, lo que ya quería marcar y cerrando entonces la exposición, es que esta casuística que había mencionado hace que tanto los acreedores de un Estado como el propio Estado que es demandado, tienen que estar permanentemente atentos. Bueno, ninguno de ellos puede dormirse de los laborales de lo que dice hoy y ahora la legislación por la costumbre internacional. ¿Qué significa? Que el acreedor, como en el caso de Blasón, al cual le dice que no puede embargar las cuentas bancarias, no tiene que cruzarse de brazos y esa sentencia, colgarla con un lindo cuadro, como en una de las pinturas que nos rodea, sino que tiene que buscar la ejecución por otros medios y quizás en algún momento, como el doctor Sopiario ha mencionado, encuentre una posibilidad de embargo que hace que el Estado extranjero se sienta a negociar, como le pasó a la República de Chile. Eso también, digamos, así como lo planteo respecto de los acreedores, también hay que verlo de los Estados. El Estado tiene que estar permanentemente atento a qué bienes tiene el extranjero y nunca menospreciar la habilidad del acreedor que quiere buscar, justamente cobrar aquello que obtuvo en una sentencia favorable. De vuelta, bueno, para el CALI, a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.